Estos son nuestros secretos de hoy. Varios de las cabezas del Ministerio de Comercio casi se van de para atrás y por poco se desmayan. Resulta que la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de la compañía Estrategias en Valores, Estrabal, por no pagar sus deudas a los acreedores. La decisión también cobijó a una firma llamada Propaís. Y aquí vino el susto. Resulta que esa firma Propaís venía utilizando la misma denominación de Propaís Colombia, una empresa vinculada al Ministerio de Comercio y que lidera el programa Compra Colombiano. De inmediato hubo cruce de llamadas entre el Ministerio de Comercio y las Supersociedades para pedir explicaciones sobre la supuesta orden de liquidación de la empresa estatal. Después de varias consultas, se estableció que se trataba de un homónimo, dos empresas distintas que nada tienen que ver la una con la otra y que venían funcionando con el mismo nombre. Este caso podría terminar en los tribunales por el uso por parte de unos particulares de una marca que ya estaba registrada por el Estado.